Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta Son 30 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana Dentro de una hora aproximadamente Se inaugura una nueva edición de África Que ha tenido en cuenta todas las medidas sanitarias Que se pueden tener en cuenta de cara a una cita internacional Hoy con nosotros, presidente de la Comisión de Comercio Exterior De la Cámara de Comercio, Juan Jesús Rodríguez Marichal Buenos días Gracias por estar hoy aquí Y también Blas Acosta, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias Gracias por estar aquí, Blas Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Bueno, una cita, Juan Jesús, que ha crecido Veíamos el plantel de países africanos Que va en aumento cada año Que ayer mismo, además, ya estaban visitando Algunas de las infraestructuras clave de Fuerteventura Sí, efectivamente Este año se ha vuelto a ampliar el ámbito de actuación de Africagua Se amplían países que no estaban como era Gambia Costa del Marfil, Ghana Y Santo Tomé y Príncipe Un poco se ha adaptado al ámbito de las políticas europeas Para que coincida con los interregs Y que eso nos puede facilitar hacer los partenariados adecuados Para si desde la Cámara o desde el Cabildo O de cualquier institución a nivel canaria Que estén pensando en montar un interreg, ¿no? Una cita a Blas Acosta Que ha crecido a lo largo de los años Y ha crecido tanto que el Gobierno de Canarias Apuesta firmemente por este tipo de... Antes eran las misiones comerciales inversas, ¿verdad? Que se realizaban desde la Cámara de Comercio Ahora se mantienen también, a pesar de las medidas sanitarias Pero que fortalece las relaciones No solamente las institucionales Sino también las empresariales en una isla como Fuerteventura No hemos perdido esa cita No, gracias a la Cámara de Comercio Gracias precisamente a Juan Jesús Rodríguez Marichal Que se ha empeñado en algo que tiene que seguir existiendo Que es la... Pues bueno, para las relaciones entre los países vecinos Países del África Occidental Los más llegados a Canarias Y concretamente a Fuerteventura Este evento, como se ha dicho en su presentación Y durante estos días Aunque su séptima edición no son siete años los que lleva Y por tanto lo importante es que se consolide Un evento de estas características Que cada vez tiene más importancia Para nuestros países vecinos En vano lo que usted acaba de decir hace un instante Los que participan en estas jornadas Desde luego el Gobierno de Canarias siempre se ha implicado Y en esta cosa también se tiene que implicar Y el presidente del Gobierno de Canarias estaba yo aquí Y ha atendido ya durante estos días También a parte de esa... En la comisión que ha venido para otros asuntos Además de África Agua en Canarias Y lo importante es que, bueno, que podamos crear oportunidades De sinercias para que las propias empresas que están aquí Puedan presentarse en esas licitaciones en África Que pudieran ocurrir Que se conozcan la posibilidad de los servicios que se prestan Y viceversa Que las empresas también africanas En este caso de África Occidental También conozcan y puedan invertir en Canarias Con un territorio seguro Desde el punto de vista jurídico Y además es importante crear esa conectividad Y en eso tenemos que estar Y yo creo que con esta nueva normalidad Y con tomar la posibilidad En el ámbito presencial, desde luego Pero también a través de streaming Va a haber mucha más participación que en otros años Y intentaremos que sea todo un éxito El agua y las energías renovables, Juan Jesús Van a centrar también parte de esas ponencias O las inversiones en estas materias, quiero decir Sí, yo creo que hemos acertado En ese binomio agua-energía Creo que hemos acertado Es un tema muy vigente Ahora con el tema del COP21 También el tema del cambio climático Son dos factores importantes a la hora De corregir y ayudar a que ese cambio climático Sea lo menos dañido posible Evidentemente que para cualquier sociedad Poderse desarrollar Si no tiene agua y no tiene energía Es casi imposible desarrollarse Por eso es tan importante para estos países Que bien unos más desarrollados que otros Pero que sí están faltos de Tener ese conocimiento Y tener esa facilidad De acceder a esas tecnologías Como tú comentabas antes Ya ellos se han interesado Sobre todo por el tema de la desalación Por el tema de los parques eólicos Y ya están visitando Las instalaciones que hay por la isla Una cita, Blas Acosta Que va a contar con el presidente Del gobierno de Canarias Para apoyar, para reforzar Esas relaciones Y en la que el gobierno de Canarias Aparte de hacer balance De todas las estrategias gubernamentales Que se están haciendo Con estas relaciones internacionales También hay una apuesta económica Bueno, hay una apuesta económica evidente Porque si no, no se podrían desarrollar Este tipo de políticas Desde luego Para los presupuestos del año 2022 Hay un presupuesto bastante expansivo En lo que En ayudas a lo que es El cambio climático Sobre todo en el ámbito De desalación de agua Etcétera, infraestructuras de agua El problema que ocurre en Canarias Que es consciente el gobierno Es la burocracia La reventilización A la hora de tomar De las autorizaciones Y en eso está Ya en el Parlamento de Canarias Una ley de cambio climático Canarias Que lo que viene Va a querer Es ayudar a agilizar Todo este tipo De inversiones De infraestructuras De tanto de carreteras Como de saladoras Etcétera Pero lo importante También es que pongamos En marcha Lo que es la Empresa pública Del gobierno de Canarias De Proesca Que es promociones Estudios en Canarias A la hora de poder Licitar y obtener Fondos para este tipo De infraestructuras Sobre todo En el Banco Mundial Que tiene Una cantidad importante De dinero Para el desarrollo De paisajes africanos En propuestas Y en eso Queremos intentar Tener lo antes posible Una red de licitación Para que todas Las empresas En Canarias Puedan optar A ese tipo De proyectos Y en definitiva Trabajar En poder gastar La ingente cantidad De dinero Que realmente Se está habilitando Para el desarrollo Y en 2021 Y en eso Y en eso estamos Y además También como Bien sabéis Todo el dinero Que vendrá ahora Para lo que son Los Next Generation Y además No solo eso Sino que Para Canarias Es importante Todo ese tipo Los países vecinos Es una idea Es una idea de España Es una idea Del gobierno de España Que inicialmente Se les tachó De cachón de hoy Ahora todo el mundo Habla de ellos Esa alianza inicial Con Portugal Y con Italia Que luego Europa Pues ha puesto Sobre la mesa En principio Tienen que reunirse Una serie de condiciones Entre ellas Tener el presupuesto General del Estado Aprobado Para tener una primera cantidad Y antes de marzo Del 2022 Tienen que tener Definido una serie De propuestas O proyectos Muy diversos Ayer participaba En una videoconferencia Con la ministra de Economía Con los consejeros De Economía De toda España En la que se estaba Planificando Ya la hoja de ruta A la hora de poder Optar a los mismos Para tener todos Una claridad Con respecto A cómo Poder Y en qué Vamos a poder Presentar proyectos Para poder ser Una concurrencia Competitiva Para realmente Poder Pues Como acabo de decirles Y transformar En la medida De lo posible En este caso Canarias Pues tener La posibilidad De tener recursos Económicos Para Infraestructuras O proyectos Que no son Los actuales Reforzando los actuales De luego Pero desde luego Para poder diversificar La economía Lo habrá de todos Hay una serie De proyectos O propuestas Que se han presentado Al gobierno Que obviamente No se pueden decir Porque no toca Cada empresa Tiene su estrategia Empresarial Pero que sí Que van a aspirar A poder aspirar Como proyecto Región Como proyecto País En este caso Proyecto de la Comunidad Autónoma De Canarias A esa propuesta A esa financiación Extra Que no deja de ser La nueva generación O los Next Generation Proyectos Que van para Una diversificación Económica Entonces Lo importante Es que se aprueben Los presupuestos Se dé ese trámite En el gobierno De España Se recibe una primera Cantidad Y en el primer Trimestre Del año 2022 Estén perfectamente Definidos Habrá dinero Que lo gestionará Directamente El gobierno Los ministerios También Y habrá dinero En las que las empresas Podrán presentarse En esa concurrencia Para licitar Esos proyectos Y habrá otros Que irán Por parte del gobierno Conjuntamente Con las empresas Esos que se llaman PERTE Que son parte Empresarial Y una parte Propiedad del gobierno De Canarias Aquellos que se consideran Estratégicos Si el gobierno Finalmente O la empresa Finalmente También En su conjunto Creen necesario Utilizar esa figura Público-privada Para obtener Esa financiación Para realizar El proyecto Que se haya elegido Inicialmente Porque así Se considere Por el gobierno Por esa comisión Que se va a crear De expertos En que es realmente Un proyecto disruptivo Un proyecto Que no va O que va a crear Empleo Pero que no va A seguir manteniendo El mismo sistema Productivo Actual en Canarias Bueno Pues interesante Esa información De cara al futuro Juan Jesús ¿Qué frena la inversión De los empresarios Majoreos en África? Como decía Ahora sacosta El gobierno Es muy consciente De las trabas Administrativas Las trabas burocráticas Mucho más En momentos de pandemia Donde yo creo Que la propia Administración Ha hecho Una autorreflexión De hasta qué punto Podemos seguir Con este ritmo En momentos como este Pero cómo se encuentra Actualmente El sector empresarial En Fuerteventura De cara a mejorar Su crecimiento En el continente vecino Bueno Bueno El sector empresarial Está Dependiendo un poco De los distintos sectores Pues está pendiente De que esas posibles Inversiones Puedan ser factibles Precisamente Lo que estamos hablando De Africagua Lo que permite Es que Dado el nivel O el tamaño De las empresas Majoreas Pues lo que hacen Es no tener Ese gran proyecto Pero sí formar Parte De ese Macro proyecto Con una Aportando el conocimiento En una determinada De área Como es la de La de por ejemplo Agua o energía De una empresa Pequeña Por eso Es muy importante El tema De los B2B Las sinergias Que les permite A los empresarios Que no son Demasiado grandes Pero sí Aceder a ese proyecto Vía otro Otro tipo De empresas De más nivel También Tenemos empresas A nivel Que no necesitan Ese acompañamiento Todos los conocemos Tenemos empresas A nivel Internacional Como Puede ser Coralaza O Empresas Que están Internacionalizadas Y En función De cómo Se ve Dando Ese panorama De desarrollo Económico En África Pues unas veces Están más activos Y otras veces Menos Bueno Efectivamente Hay empresas Majoreas Que se optaron A las licitaciones Internacionales Que se animaron Y no les ha ido Nada mal En momentos De esplendor Para eso Está Una cita Como la que se celebra Hoy en el Palacio Más allá De Ofrecer Todo lo que tenemos En Fuerteventura En materia De desalación En materia De renovables Durante los próximos Dos días ¿Cuál va a ser El objetivo clave Para la Cámara De Comercio? Para la Cámara De Comercio El objetivo Es el que se ha planteado Desde el principio Lo que estaba comentando Primero Se referencia A Canarias Y El conocimiento De las empresas Canarias Como un referente Con el que puedes contar A la hora De hacer un desarrollo Eso te permite Hacer Esos socios Que tú necesitas Si eso lo conseguimos Y Aparte Tenemos La otra Vía Que es La de Referenciar A Canarias Como el Hub Donde se puede Donde se puede Arrancar Para hacer Esa inversión En África O A la vez También Que sea Atraer inversión Hacia Canarias Pues Y ahí Yo creo Que el Gobierno De Canarias Está teniendo Africagua Como un instrumento Más De esa Política De convertir A Canarias En un hub Hacia África Bueno Antes de despedirles Que sé que Tienen que Varios compromisos Entre ellos Inaugurar Esa feria Recibir Claramente A los invitados Y en fin Que den comienzo Todas esas reuniones Insistimos Pueden seguirse A través del streaming Quería hablar de Tarfaya Hablas Acosta Tarfaya Que es el punto En el que se habla En todo Africagua Quiero recordarles La última de las citas Donde una delegación De Marruecos Ya anunciaba De alguna forma Su visión positiva Con esta línea Se ha hablado mucho Durante el último mes Durante los últimos Dos meses Sobre la posibilidad Manifiesta De que esa línea Se materialice De una vez por todas Sobre el interés De las navieras Parece ser que sí Que ahora Todo puede arrancar De qué fecha Estamos hablando Y qué posibilidades Hay De que nos unamos Por fin Bueno Aventurar fecha Sería una osadía Por mi parte Pero sí le digo Que es muy intenso Lo que se lleva En las últimas semanas Meses Trabajando sobre este asunto Yo creo que se puede Se puede seguir avanzando Y se debe seguir avanzando Con la discreción adecuada Es verdad Que hay Interés Por ambas partes Tanto por Por el gobierno marroquí Como por el gobierno De Canarias De que Que bueno Que definitivamente Se aperture Esa línea Y estamos Yo creo que Podríamos estar En disposición De poder avanzar Un poco más Antes del final de año En las circunstancias Ahora mismo Desde luego Con el cierre De hace un par de días De otra vez O de ayer De fronteras marroquí No ayudan Pero bueno En cualquier caso De aquí a finales de enero Podemos tener Alguna perspectiva Un poco Más clara Se está trabajando En esa línea Y creo que se debe Trabajar así Con esa discreción Pero desde luego Hay interés Hay interés Por ambas Por ambas regiones Y bueno Todo ayuda Incluso hasta los hermanamientos Bueno El cabildo de Fuerteventura Asistía en Gran Canaria A una jornada Sobre esta conexión Que había sido Organizada por el Consulado de Marruecos De ahí que se hiciera En Gran Canaria Y no en Fuerteventura Porque el consulado Estaba allí Lo digo porque Algunos Bueno pues Algunos mentideros Decían bueno Quizá Gran Canaria No tenga interés En que la línea Entre Tarfaya Y Fuerteventura Se materialice Juan Jesús Creo que sí Que en esta ocasión Hay verdaderas posibilidades A pesar de la discreción Como dice El viceconsejero Yo creo Yo creo que Se han alineado Los astros Está el gobierno A favor Con el viceconsejero A la cabeza Está el cabildo De Fuerteventura También apuesta Yo creo La cámara Yo creo que Apostamos todos Y apostamos por la línea Y apostamos por la línea Por Fuerteventura Yo creo que estamos En una situación Como planteaba El vicepresidente El viceconsejero Yo creo que estamos En la mejor situación Yo creo que Puede haber noticias Yo sé que Esto es un tema Que Sabe Sabe que ya no me gusta Hablar mucho De fecha Pero bueno Estamos muy animados Porque está coincidiendo De que la gente Está proactiva Tanto desde la parte Marroquí Como en este caso Ahora desde el gobierno De Canarias Y de la parte De Canarias También están por la labor Bueno pues vamos a ver Si se cumple esa previsión Ese pronóstico Que desde luego Que sería muy favorable No solamente para el sector Empresarial de aquí También para el de allá Y para unir Esas conexiones Para el desarrollo De la isla Juan Jesús Rodríguez Marichal Gracias por estar hoy aquí Blas Acosta Que vaya muy bien Estas dos sesiones Por delante Mucho trabajo De mañana Y de tarde En esta edición de Africagua Muy bien Muchas gracias Núria por la vez Nos invita Muchas gracias Y a ustedes No se vayan Porque vamos a seguir hablando Vamos a hablar De ese festival Ecoexperiencias Que se sigue desarrollando Turno de tarde En la isla de Fuerteventura Entre la isla de Fuerteventura Puede Pues Pues consistently Hic 1933